¡Suscríbete al canal! José. ¿Qué les pasa? Pues seguramente estarán comentando algo sobre tu último ligue. ¿Qué? Ligue. ¿Ya no se dice ligue? Rollo, chorba, viva. No sé, la tía esa con la que montaste el show en el Lai en la semana pasada. Que yo no estaba, ¿eh? Pero me lo han contado. Varias veces. Está buenísima. Es un poco joven, ¿no? Demasiado joven. Incluso para ti. Gracias a todos. Y bienvenidos a vuestro primer día de rotación en urgencias. Cada uno de vosotros va a estar asignado por especialidad a los doctores Oz, Salgado, Fuentes y Mercero. Tenéis que hacer todo lo que os digan y estaréis bien. ¿Virtual? Joder. Bueno. Inicial 16. Arriero. Sí. Pues esto está. Desinfectante. John, el paciente del 5, el de la fractura de Tabi, que ya está afuera. Pero tenemos otro pómulo y unas fracturas esperando. Virtual, pide un tag cerebral para descartar lesiones. Claro. ¿Dónde es? Ven conmigo, anda. No necesito un tag ni nada. Lo único que quiero saber es cómo está mi mujer. Tranquilo. Ya vendrán a informarle. No se preocupe. Bueno, pues esto está listo. De seguida viene alguien a hablar con usted. Gracias. Joder, joder, joder. Escucha. No te muevas. Yo vengo enseguida y no le digas a nadie que estoy aquí. ¿Vale? Vamos. Vamos así, entonces. Ahí te veo. ¿Qué pasa contigo? ¿Te has perdido? ¿Eres de los del fútbol? No. A mí me va más el ajedrez. Ah. Muy bien. Pues a darle duro al peón. Te veo, chaval. Juana, ¿tú me escuchas cuando yo te hablo? Sí. A ver, me dijo, ojalá fueras como Cristina, ¿vale? Literal. Al revés, ¿no? Lo que sea, pero tú me entiendes perfectamente lo que te quiero decir. Sí, 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 yo te entiendo. Sí, yo también lo entiendo. Pero necesito una opinión femenina. Es una emergencia. Todas tenemos emergencias, John. Sí, muy bien. Pero lo importante aquí es... Soy demasiado mayor. Me refiero, soy demasiado mayor para una chica. Mujer, mujer. De 19, 20 años máximo. ¿Lo dices por la rubia del Lion? Sí, por esa. Pero ya has quedado con ella varias veces, ¿no? Sí. Pues ahora no importa. Lo importante aquí es... Soy demasiado mayor para ella o no. Sí. No, a ver. Sí, así, tan rápido así, parece que es que os queréis librar de mí. No, no. Un momento. No a que no os queréis librar de mí en ningún... Me toquéis. Un momento. No a que no porque... Es una orgánica. Porque no me estáis quitando de encima. O no a que... Yo me la tengo. En ningún caso yo soy mayor para una persona. ¿Qué mierda de mensaje es ese que me has mandado? ¿Qué haces, Toqui? ¿Qué pasa? ¿Que es que no te gusto o qué? Ahora seguimos, vale. Vea por lo de los barriles. ¿Qué dices? Por supuesto que me gustas. Estás buenísima. Me gustas mucho. Bueno, ¿y entonces? Entonces nada. Entonces es... Es un tema, Alba. Y ya está. Hay que solucionarlo. Es posible que sea un poco mayor para ti. Espera, ¿te estás hablando en serio? Sí. Pero tío, si no me debes de sacar más de cinco, seis años. No. Alguno más y te saco. Lo que pasa es que estoy estupendo y igual eso te confunde. Mira, John, de verdad. Si es eso lo que te preocupa, déjate de tonterías. Soy mayor de edad, sé lo que estoy haciendo y... Y además sabes que te doy mil vueltas. Nah, no me las das. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo quedamos? En serio, Alba. Es que es un marrón. De verdad, te quiero seguir viéndome porque... John, ¿tú qué crees? Que es un marrón. Eso creo. Ah, está bien. Dejo la guitarra y nos vamos a casa. No, no, espera. Es que hoy no puedo. ¿Por qué no? Pues... No sé, nos vemos mañana. Me va fatal. Ya. Porque mañana serás un día más viejo. ¿Y esto te sobra? ¿Que lo volvés a echar en la bolsa? Por supuesto. Aquí somos de muy la recicla. Claro. ¿Qué es verdad? Venga, venga, venga. ¡Ey! Hola. ¡Ey! Hola. ¿Pasa Paybol? No te esperábamos hoy. No, bueno, he cambiado de opinión. Necesito un poquito de apoyo. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Lo he dejado definitivamente con Cristina. ¿Otra vez? ¿Pero has hablado con ella? No, no me hace falta. Me da igual lo que tenga que decirme después de dejarme plantado como lo hizo. No, no me interesa. Sin más. Así que nada, hoy empiezo de nuevo y para celebrarlo, pues una rondita para todos. Y una de tequila, ¿no? De chupitos, ¿o qué? Que sea de lo bueno, anda. Yo se lo tomo de alguno, ya lo sabes. Claro, pero no lo pones.